Hago una tarta y le doy la mitad a mi prima Jacinta y un tercio de lo que queda a mi madre. ¿Qué fracción de tarta me sobra? ¿Me como yo? Pues yo me la voy a comer. No, a la tarta, chiquillo, a la tarta. ¿Entonces qué porción de tarta te come eso? Sí, eso es una loma. Una loma es una montañita así, Mohamed. Una loma es una montañita chiquitita, ¿vale? Sí, pero chiquitita. Entonces, yo tengo una tarta y le doy la mitad a mi prima Jacinta. ¿Cuánto me queda después de darle la mitad a mi prima Jacinta? Sería uno entre doce y uno entre uno. No. ¿Cómo? No. ¿Dos qué? Dos partidos dos. Sí, esto sería dos partidos dos. ¿Cuánto me queda? Un medio. Si le doy la mitad a mi prima Jacinta, ahí me queda la otra mitad. Ahora, le doy un tercio de lo que queda. Es decir, un tercio de lo que me queda, que es un medio, a mi madre. ¿Cuánto le doy a mi madre? Un sexto. Un sexto para mi madre. ¿Y cuánto me queda a mí? Me queda lo que me quedaba antes, menos lo que le ha dado a mi madre. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué? En una máquina. Pero me parece muy poco. Paula, ¿cómo es esto? Ya, porque todavía no has dado las operaciones. Dos sextos, que es un tercio. Entonces yo me como un tercio de la tarta. Paula, el tercio te va a caer seguro. Cuando digo seguro, es que te va a caer. Te va a caer porque te va a caer. Ya. No pues las pateates. Me queda. No. No, no.